Para Tavecayo Marina nos encontramos en la Universidad de Santa María y hoy estamos acá con Brian Correor, que es el coordinador local de estudiantes por la libertad pero que sea el que no le dé información, voy a aclarar Buenas tardes, yo soy el coordinador local de estudiantes por la libertad y nuestro propósito es cómo puede discutir los valores de una sociedad libre de conocimiento y con mucha profundidad y nuestro propósito es tener temas de organización y conversatorio donde la gente aprenda cada vez más, cuáles son los fundamentos de la sociedad libre no necesariamente la gente compara todos los principios nuestro propósito es que crean cada vez más en cada uno de ellos entre las comunidades educativas, los liderazgos, las mujeres, etc. y eso es lo que nos da cuenta de que no tienen fines partidistas ni políticos sino solamente de aprobación y de valor Sí señores, aquí con Brian Corredor desde la Universidad de Santa María y la ONG Venezuela por la Libertad para el portal informativo de Belcay Barina reportó Pedro Lárez